Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra, lo mío es un barquito, al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 Si El que sigue Maestra, mi invento es un carrito, al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo, lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela, te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve, sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechando te hice esta gorra, siempre de marca Nike porque si no es de marca no te pones nada Larín anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro Larín ahora Larín y qué es lo que tanto me mira Es que no te veo a ti papá A la que veo es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Larín con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Me pidieron que te portaste mal en la escuela! ¡Vení para acá! Mucho, mucho más tarde ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tene... Mucho, mucho más tarde ¡Ya se durmió mi papá! ¡Es mi oportunidad de deshacerme del cincho! ¡Me deshice de su cincho! ¡Ya no tiene poder alguno! ¡Ay, amor! ¿Por qué me aruñaste? ¡Ay, es que me emocioné, mi amor! ¿Y hoy cómo le voy a explicar esto a mi esposa? ¡Mira cómo me dejaste! ¡Ahí encontrarás una solución! Veinte minutos después Mi esposa me va a matar ¡Ay, nalga! ¡Amor, qué pasó! ¡Amor, le pegué al gato porque me aruñó! ¡Sí, amor! ¡Pégale más duro porque a mí también me aruñó la nalga y me hizo un chupete! Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí, vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Belde! ¡Ahora te toca a vos! ¡Ay, no! Si no digo bien a palabra, belde, me va a tocar igual que a los otros ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ah, muy bien! Como que has aprendido la lección ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah, lobelto! ¡Ay, amor! ¿Por qué me aruñaste? ¡Ay, es que me emocioné, mi amor! ¿Y hoy cómo le voy a explicar esto a mi esposa? ¡Mira cómo me dejaste! ¡Ahí encontrarás una solución! Veinte minutos después Mi esposa me va a matar ¡Y nada! Amor, ¿qué pasó? Amor, le pegué al gato porque me aruñó ¡Sí, amor! ¡Pégale más duro porque a mí también me aruñó la nalga y me hizo un chupete! ¿No le vas a echar chile? ¡No, eso mucho pica! ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Ducky! ¡Chito flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Hola, mi amor ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? ¡Uy! ¿Y este qué se cree? Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? ¡Uy! ¡Qué cursi! Este solo en casarse piensa Mi amor, quédate conmigo Gracias a mis inversiones tenemos suficiente dinero para irnos de vacaciones el resto de nuestra vida ¿Y este otro qué se cree? Piensa que yo soy interesada Si yo fuera un avión y tú mi aeropuerto Quisiera aterrizar todos los días en tu exquisito cuerpo ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchachos, lo intentamos Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola, guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Larín, anda a llevar las vacas a comer! Se me fueron todas las vacas y no las encuentro Voy a seguir buscando porque si no mi mamá ni les cuento Cuando te mudas de la casa Mamá, subimos los sillones al carro Sí, súbanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas ¡Vámonos! Sí, vámonos Para no ir aburrido en el viaje Pongamos música ¡Mamá, se cayó la cocina! ¡Se cayó la cocina! ¡Se cayó la cama, mamá! ¡Los sillones, mamá! ¡Se están cayendo las cosas! ¡Es mágico! ¡Vale, vale! ¡Se cayó todo, mamá! ¡Ya se cayó todo! Mucho, mucho más tarde ¡Larín, descarguemos las cosas! ¡Y las cosas, Larín! ¡Mamá, te he venido gritando desde hace una hora Que se nos cayeron las cosas! Pero por venir escuchando música no me oían ¡Reví, dime! ¡Larín, he venido por ti! ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡Se encadené! Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero y sé algo importante porque estoy comiendo ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro Que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado ¡Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabó de trapear! ¡El piso! ¡Mamá! ¡Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar! ¡No, nadie! ¡Que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Me acabo de... ¡Para, tú estás mirando a parar, vieja loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¡Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? ¡Ah! Es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció ¿Y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás? ¡Larín, ya somos 15 millones! ¡Sí! ¡Mamá, ya somos 15... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, otra vez mi mamá se fue a celebrar sin nosotros! ¡Gente, ya somos 15 millones de suscriptores! Y para celebrarlo compré este vestido ¡Gente, quiero agradecerle a todas las personas que se acercaron a nosotros cuando nos vieron en el Centro Histórico Y se tomaron fotos con nosotros, de verdad Gracias por el apoyo, les mandamos un saludo ¡Gente, ya somos 15 millones de suscriptores! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que... ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Gailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo, te voy a dar este guante de aluminio! Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Como realmente es! ¡Pam, pam, 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 pam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! Alguien que quite el ciego de la gotera, porque si no se va a volver... Buenas tardes señorita, ¿usted contrató algún servicio técnico? Sí, sí, claro, pase. Bueno, muéstrame qué es lo que le está pasando. Es que fíjese que tengo un problema con este ropero, que cada vez que pasa un bus, por las vibraciones se abre. Mire, como acaba de pasar un bus, se abrió. Bueno, al parecer el problema es interno. Me voy a meter adentro del ropero y usted lo cierra. Así cuando pase otro bus en la calle, yo voy a poder analizar bien el problema adentro. Ya viene amor. Ya viene mi amor. ¿Y quién está en el ropero? Amor, amor, te lo voy a explicar. No, vos a alguien tenés encerrado ahí y me querés ver la cara. No amor, no es eso. No, yo voy a ver a quién tenés aquí adentro. ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer, pero estoy esperando que pase el bus. What the fuck? ¿WH? Bro. Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul. Deseo concedido, Larín. Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul. Sibirianos azules. Gomitas azules y marshmallow. ¡Aguazul! Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien, tiene 10. Pase el número 2. Ya va por el número 2, tengo que apurarme. Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pase el número 10. Terminé. Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Mi mamá siempre está haciendo oficio. Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla. Puy, agente, por hacer un bien. ¡Larín, vení! Sí, abuelo. En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra. Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá, yo mañana te doy 10 dólares. ¡Ya vengo! Este botecito es... Aquí está, abuelo. Gracias, nieto. Mañana te doy los 10 dólares. Al día siguiente. Nieto, aquí está lo que te prometí. Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares y aquí me estás dando 100. Te has equivocado. No, no, Larín. Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela. Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. Chamoy. Valentina. Tajín. Sal. Más limón. Al limón. Algo ácido querían. Algo ácido van a tener. Perrañera. Perrañera. Mmm. Ah. 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 ¡Ey! Juguemos al Nailo Repaladizo. ¡Sí! Demole, yo le echo el champú. ¡Aquí voy! ¡Oí voy yo! ¿Qué fue eso? Me ríe. Un loco en la calle. ¡Señor! ¡Me compro una hamburguesa! Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. ¡Deme una! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una. ¡Señor! ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí... Un día, el dragón de los deseos me dio una bomba mágica que con solo echarle agua hace crecer las cosas. Le eché agua a este muñeco y de la nada se convirtió en un maniquí grande. Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta y ¡fum! Se hizo una bicicleta más grande. Luego pensé, ¿por qué no echarle agua a un carro de juguete para que se convierte en un carro de verdad? ¡Y ¡pum! Así fue. Ahora comenten en los comentarios qué otra cosa debería... Cuando inicias la dieta. ¡No, no! Estoy a dieta. Estoy a dieta. ¡No, no! No tengo que comer eso. Tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. ¡El pollo! Al siguiente día... Bueno, una no es ninguna. ¡No! ¡Otra vez no pude! ¡Much! ¡Much! Gracias.